En la primera parte conocíamos el mountain bike como el deporte ideal para practicar en familia o individual, viviendo la experiencia con el equipo de Fuiciosos Mountain Bikers Ibagué. Me encuentro con uno de los integrantes de Fuiciosos. Hola Juan Pablo, bienvenido a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias, buenos días. Juan Pablo, cuéntanos, ¿cuánto lleva el grupo formado? Nosotros llevamos montando hace cinco años, pero el grupo se conformó hace prácticamente dos años. ¿Y cómo comenzaron? ¿Amigos, familia? Pues primero comenzó familiarmente mi papá, mi mamá, mis primos, después se fueron integrando amigos, conocidos. Bueno Juan Pablo, precisamente, ¿y uno cómo puede ser parte de Fuiciosos? Pues primero que todo tener las ganas, una buena bicicleta y cogerle amor al deporte. Juan Pablo, ¿y cada cuánto montan? ¿Cuándo se reúnen? Nosotros nos reunimos martes, jueves y domingos. ¿Redes sociales? Las redes sociales estamos en Facebook como Fuiciosos Mountain Bikers. Y ahora me encuentro con Paola Barreto. Hola Paola, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Gracias Camil. Bueno Paola, cuéntanos si este deporte es más para hombres o para mujeres. No, para nada. Actualmente el ciclomontañismo es un deporte que lo entrena a nivel mundial la mujer, a pesar de que es un deporte de alto riesgo. Exigencia. Exigencia. Porque es de subidas empinadas y de bajadas muy rápidas. Pero es un deporte que la mujer últimamente la estamos practicando mucho y pues cada día está cogiendo más fuerza. Bueno Paola, ¿y la invitación para las mujeres que no se queden en casa y que también se unan a este deporte? Sí, para todos los televidentes de Cero X3, una invitación especial de que cojamos nuestra bicicleta, practiquemos deporte. Es un deporte excelente, donde podemos compartir con amigos, con familia y se puede respirar aire puro que es muy importante. Y estamos con Nilsson Otto, de los integrantes de Fuiciosos. Hola Nilsson, cuéntanos o háblanos sobre este recorrido que hicimos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en el día de hoy hicimos un recorrido desde Ibagué hacia una vereda del municipio de Ibagué, que se llama La Montañita, Vía Alto Tumbo. En esta oportunidad hicimos un recorrido cerca de 18 kilómetros Ibagué-Montañita y 18 kilómetros de regreso a Ibagué. Esta ruta es un nivel de exigencia intermedio, ya que tiene partes planas y algo de pendiente, lo cual hace que nos exijamos en el recorrido. Si tú eres de los que se aburre estar por horas en un gimnasio con las monótonas rutinas, el ciclo montañismo es el deporte ideal para mantenerte en forma y pasar un rato. ¡Seguemos un mes! ¡Seguemos un mes!